Hola Tati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gus, muchas gracias, todo bien. Tati, ¿qué es ser un consultor hoy? Bien, primero es, como me gusta a mí, es primero empatizar con la marca, conocerlo, ver qué necesitan, cuáles son las dificultades que están transitando y ver cuál es el mejor plan de trabajo para cada una de las marcas para ayudarlos a crecer y a gestionarse. Acabas de arrancar un proyecto que se llama Vibrander, una agencia de comunicación, de marketing, de consultoría. Contame un poco cómo se ubica la consultoría dentro de esa estructura. Bien, nosotros con todas las marcas que actualmente trabajamos, que son más de 35, a todas innatamente les hacemos una consultoría, por parte mía estratégica, digamos, de cómo hacer crecer y cuál es el planning que van a tener en cada marca. Pero a su vez, también llegan a la agencia diferentes marcas que buscan algo muy puntual, que es una mejora en algún proceso interno, alguna cuestión en lo que es cultura corporativa, en cómo vender la empresa puertas adentro, en la gestión del marketing interno. Entonces, ahí es donde entra otro tipo de consultoría, donde estamos hablando de algo mucho más personificado, que ya no tiene que ver con el día a día, sino con una visión macro de la empresa. Llegan a Vibrander a buscar distintos tipos de servicio y necesitan un servicio de consultoría. ¿Cómo empieza el proceso entre la agencia y el cliente? Bien, el primer paso, por supuesto, el onboarding o el kick-off, que hablamos de lo que es una marca, necesitan primero completar cuál es la situación que hoy tienen, cuál es el deseo de cambiar, y planteamos cuál es a dónde quieren ir. Y ahí vemos, digamos, la brecha que se genera entre cómo estoy hoy y cómo quiero ser. Y bien, esa brecha es donde yo trabajo para ver cuál es el mejor camino y en cuánto tiempo también lo vamos a lograr. Depende de la cantidad de procesos que necesitemos para llegar a ese fin. ¿Cuál es la necesidad en común que ves hoy en el sector empresario? O sea, llegan a la agencia y ¿qué necesitan fundamentalmente? La mayoría llega por una falla en la identidad corporativa que tienen. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuál es mi propuesta de valor real. Entonces, como no tengo identificado con qué es lo que realmente me identifica para que mi marca sea única, tengo un montón de acciones a nivel marketing, a nivel, digamos, empresarial que hago durante el año y no me generan resultados. Pero no me generan resultados justamente porque me alejé de ese core de marca, ese por qué creció mi marca dentro del mercado o por qué la generé, si es iniciando, y no sé cómo encaminar. Y entonces hacen un montón de cosas y dicen, che, pero hago, comunico y no veo resultados. Y sí, justamente pasa eso cuando no hay una fuerte identidad corporativa. No es solamente tener un logo, no es solamente una cuestión de branding, es una cuestión de esencia de marca. El otro día hiciste una presentación en tu agencia donde hablabas que el centro es el branding de las personas, centrarse en el hombre. ¿Cómo sería eso? Perfecto, sí, es la tendencia que apareció hace unos años, pero hoy se vuelve, y luego de pandemia más importante que nunca, volver a ser human, ¿no? Esto de volver a sentir que del otro lado, y colega, o sea, no solo mi colega, o mi empleado, o mi cliente, es volver al factor humano. El humano como centro, digamos, de conexión. También el otro día hablabas de la importancia de la generación Z. ¿Qué es la generación Z? ¿Son los jóvenes que van a consumir, que van a dirigir, que son los que van a marcar la economía en los próximos años? Correcto, esta generación del 97 son los próximos jóvenes que van a ser el futuro, digamos, de nuestra economía. Es el 10%, en el 2025 se habla de que, vamos, son el 10% de la economía mundial que se va a mover en esa instancia. Nacidos a partir de 1997. Correcto, entonces, esto es importante hoy. No es un accionar de un momento para el otro, sino una planificación estratégica de qué voy a hacer en ese público y qué estoy haciendo mi marca hoy para llegar en un 2025, que tampoco es una locura de cuánto nos falta, para poder hacer que esa gente, esos chicos, sean parte de mi marca y digan, ah, yo conozco a tal, yo conozco a tal, consumo esto, no consumo esto. Si tenés que marcar tres fortalezas o virtudes que tiene Vibrander y Tatiana Morozowski como consultora, ¿cuáles serían? Una que, con la que no, con la que me identifico mucho, es la sinceridad. Que parece como algo súper sencillo, pero que esa transparencia que tengo y esa manera de poder conectarme con las marcas y decirle, realmente, ¿dónde estar hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El segundo valor, como importante, es la pasión y la empatía que genero con cada uno de los clientes. Me pongo en la camiseta y todo el equipo se pone en la camiseta al 100% con la marca. Si vemos el cuadro completo, diagnóstico, planificación, resultado, ¿qué porcentaje le das a cada uno en el proceso de consultoría general? No lo tenía debido así, pero el diagnóstico es una de las partes más importantes porque establecemos hacia dónde queremos ir y cómo estamos hoy. Es muy importante saber cómo estoy hoy para ser real en esa brecha que se tiene que achicar y saber cuánto tiempo me va a llevar. O sea, hay empresas que, tuve varias consultorías de empresas grandes a nivel cultura, que no se cambia de un mes para el otro. Necesito muchas acciones repetidas con diferentes justificaciones para que las personas adopten el cambio y no haya un rechazo hacia el mismo. Y por último, el resultado. Resultado, justamente, sí, 100%. Todas nuestras miradas también tienen que ver con una parte comercial. No hay manera de no pensar en el mundo empresarial sin un resultado económico. Entonces, no solamente, no todo lleva a vender más, pero un mejor, digamos, un mejor clima laboral dentro de la empresa me da un rendimiento mucho mejor de mis personas y por ende me lleva a una rentabilidad mejor porque las personas se sienten cómodas dentro y me dan de su tiempo, el tiempo que pasan conmigo en mi marca, me dan lo mejor de sí. Y eso es lo que queremos hacer con todo el proceso de capacitación, de acompañamiento, de consultoría que les damos. Gracias, Tati. Bueno, muchas gracias.